Con la llegada del Año Nuevo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales hizo algunas recomendaciones que ayudarán a tener un país más sustentable y libre de residuos. Uno de los propósitos sustentables que aconsejó la institución es llevar recipientes para las compras debido a que desde el 1 de enero quedó prohibida la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico en la Ciudad de México. La dependencia también sugirió conocer un área natural protegida de las 182 que hay en el país, lo cual permitirá aprender sobre la conservación de la flora y la fauna, así como disminuir el consumo de agua y adoptar este hábito de por vida. Además, planteó ocupar residuos orgánicos y destacó que la iniciativa de realizar composta con ellos ayuda doblemente a separar correctamente la basura en cada hogar. La Semarnat recomendó adquirir productos orgánicos y locales, con lo que se contribuye a reducir la huella de carbono que se genera cuando los productos son transportados. Otra propuesta es crear un huerto en casa que ayudará a economizar gastos. Además, la opción de plantar un árbol servirá como un esfuerzo por la reforestación. Todas estas acciones individuales se traducen en esfuerzos para contrarrestar los efectos negativos del cambio climático y avanzar hacia los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para lograr un desarrollo sostenible. Unidas para lograr un aumento de una creación en la agenda unidad Unidas para lograr un aumento de una creación en la vida. Unidas para lograr un aumento de una creación en el crecimiento de la agenda